70 soles 70 si el servicio mínimo que nosotros cobramos de abajo de 50 son dos servicios no 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 tú me hiciste un monto hace rato no yo no hablaba nada si nadie me ha dicho dónde iba recién cuando han subido recién me han dicho que no nosotros que trabajamos ahí abajo el mínimo que cuando trabajamos abajo lo mínimo que cobramos de frente está bien señorita pero usted no me ha preguntado el precio y tampoco sabía dónde iba por eso le digo que no me estoy aprovechando pero a esta hora no pero aquí le va a subir esos jóvenes que estaban adelante cuántos jóvenes cuántos jóvenes abajo les está dando mucho razón en que no hemos preguntado claro pero tampoco no se pase abusivo de cubrir no son dos carreras el mínimo servicio con los 50 bajar de arriba mira de dónde estás señorita menos no le puedo dar señorita menos no le puedo dar por ser así señor no le va a ir bien señorita es mi negocio es mi negocio señorita de verdad lamentablemente mi negocio y yo respeto mi negocio yo estaba abajo un señor justo cuando me estaba diciendo me estaba pidiendo una carrera para salvador 100 soles le dije sino que ustedes subieron ya pues no voy a discutir con usted córase pero en su conciencia está devuélvenme vueltas por favor ya está recontra mala ahí tiene señorita 70 soles ah vale eso nos pasa por preguntar y no estudiar pero por eso ahí le va a ir mal gracias señorita ya muchachos 70 puntitos de chorrios a chorrío ya